¿Cómo consiguió el dictador Alberto Fujimori no cumplir con su sentencia por crímenes de lesa humanidad y corrupción? Como un documento presentado por el abogado fujimorista Gregorio Parco, que contiene argumentos que consisten en teorías conspirativas, afirmaciones que se alejan de la realidad y elogios al régimen de los 90. Huayca te lo detalla aquí en exclusiva. Trece párrafos de la demanda de habeas corpus que aprobó el Tribunal Constitucional tienen argumentos sin sustento sobre el tema en discusión, el indulto. En el texto se elogia al régimen fujimorista de los 90 porque textualmente asegura que hubo crecimiento económico, una mayor confianza hacia la viabilidad política y un mayor respeto a las instituciones públicas. Yo soy este Carlos Colegio, me baja la voz, me baja la voz. Este Carlos Colegio, me baja la voz. Yo como periodista rechacé el llegar a mi canal y verlo tomado por los militares. Incluso hasta menciono una breve biografía de Fujimori. Descendiente de inmigrantes japoneses, nació en Lima el 28 de julio de 1938 y estudió en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte y en Nuestra Señora de la Merced. Esta última información no aporta en argumento ni legal ni médico a favor de un indulto. En otro argumento se refiere a Fujimori como una persona que ya no es un peligro para la sociedad y que tenerlo preso es como tener preso en espíritu a los héroes muertos Tupac Amaru II o Francisco Bolonés. Ah, y por si fuera poco, también incluye teorías conspirativas sobre la condena de Alberto Fujimori, donde se asegura textualmente que el Poder Judicial está siendo utilizado para fines políticos que responden a intereses transnacionales. Además, se afirma falsamente que se estaría vulnerando la integridad personal de Alberto Fujimori, pero la realidad es que las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori no solo son las mejores del país, sino también de Latinoamérica. Esto lo confirmó en enero del 2018 Roya Rodríguez, quien renunció a su puesto en la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia tras el indulto otorgado ilegalmente a Fujimori por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Rodríguez reveló que el dictador Fujimori cuenta con una enfermera 24 horas, tiene una habitación amplia con televisor, radio, libros y otra habitación para recibir visitas, hasta tenía un espacio donde cultivaba sus plantas y hasta elegía qué comida recibir y recibía visitas cuando gustaba. Los fundamentos de una demanda como la que aceptó el Tribunal Constitucional deben tener razones que sean compatibles con las normas peruanas y sean sustentadas por la violación de un derecho fundamental o el debido proceso. ¿Por qué Ernesto Blum, José Luis Sardón y Augusto Ferrero aprobaron una demanda con este tipo de argumentos? Puedes revisar todos los detalles en la investigación publicada en huayca.pre